Una célula prokaryota o prokaryonte es un organismo unicelular, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir, aquellas en las que su ADN se encuentra dentro de un compartimento separado del resto de la célula. Además, el término prokaryota hace referencia a los organismos pertenecientes al dominio prokaryota, cuyo concepto coincide con el reino monera de las clasificaciones de Herbert Copeland o Robert Wittigar que, aunque anteriores, continúan siendo aún populares. Casi sin excepción los organismos basados en células prokaryotas son unicelulares. Se cree que todos los organismos que existen actualmente derivan de una forma unicelular prokaryota. Existe una teoría, llamada endosimbiosis seriada, que considera que a lo largo de un lento proceso evolutivo, hace unos 2.300 millones de años, los prokaryontes derivaron en seres más complejos por asociación simbiótica, los eucariotes. Estructura celular La estructura celular prokaryota básica tiene los siguientes componentes. Membrana celular Pared celular Citoplasma Nucleoide Ribosomas Compartimentos prokaryotas Se han identificado compartimentos que parecen tener el propósito de resguardar o llevar a cabo ciertos tipos de tareas especializadas. Algunos de ellos son clorosomas, carboxisomas, anamoxosomas, ficobilisomas, proteosomas y magnetosomas adicionalmente también puede haber. Flagelo Flagelo Membrana externa Periplasma Cápsula Inclusiones citoplasmáticas Piliofimbrias Glicocálix Biopelícula K.S. K.S. Formación de esporas Plasmidos Mesosoma Para su comparación con la célula eucariota, véase la tabla comparativa. Diversidad bioquímica y metabólica Desde su aparición, han sufrido gran diversificación. El metabolismo de las prokaryotas es enormemente variado, y causa que algunas prokaryotas sean muy diferentes a otras. Algunas son muy resistentes a condiciones ambientales extremas como temperatura o acidez, se las llama extremófilos. Nutrición La nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. En cuanto al metabolismo los organismos pueden ser, anaerobios estrictos o facultativos, o aerobio. La quimiosíntesis es la conversión biológica de moléculas de un carbono y nutrientes en materia orgánica usando la oxidación de moléculas inorgánicas como fuente de energía, sin el empleo de luz solar, a diferencia de la fotosíntesis. Una gran parte de los organismos vivientes basa su existencia en la producción quimiosintética en fallas termales, cepas frías u otros hábitats extremos a los cuales la luz solar es incapaz de llegar la fotosíntesis es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas y algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica que utilizan para su crecimiento y desarrollo. Los organismos capaces de llevar a cabo este proceso se denominan fotótrofos y si además son capaces de fijar el CO2 atmosférico se llaman autótrofos. Salvo en algunas bacterias, en el proceso de fotosíntesis se producen liberación de oxígeno molecular hacia la atmósfera. Es ampliamente admitido que el contenido actual de oxígeno en la atmósfera se ha generado a partir de la aparición y actividad de dichos organismos fotosintéticos Esto ha permitido la aparición evolutiva y el desarrollo de organismos aerobios capaces de mantener una alta tasa metabólica. La otra modalidad de fotosíntesis, la fotosíntesis anoxigénica, en la cual no se libera oxígeno, es llevada a cabo por un número reducido de bacterias, como las bacterias púrpuras del azufre y las bacterias verdes del azufre, estas bacterias usan como donador de hidrógenos el H2S, con lo que liberan azufre. Nutrición saprofita, basada en restos de seres vivos, de los que produce la descomposición. Nutrición parásita, obtienen el alimento de un hospedador al que perjudican pero no llegan a matar. Nutrición simbiótica, los seres que realizan la simbiosis obtienen la materia orgánica de otro ser vivo, el cual también se il beneficiado. Reproducción Se da de dos maneras, reproducción asexual o parasexual. Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria, es la forma más sencilla y rápida en organismos unicelulares, cada célula se parte en dos, previa división del material genético y posterior división de citoplasma Reproducción parasexual, para obtener variabilidad y adaptarse a diferentes ambientes, entre las bacterias puede ocurrir intercambio de ADN como la conjugación, la transducción y la transformación. Conjugación, proceso que ocurre cuando una bacteria hace contacto con otra usando un hilo llamado pili. En el momento en el que los citoplasmas están conectados, el individuo donante transfiere parte de su ADN a otro receptor que lo incorpora a su dotación genética mediante recombinación y lo transmite a su vez al reproducirse. Transducción, en este proceso, un agente transmisor, que generalmente es un virus, lleva fragmentos de ADN de una bacteria parasitada a otra nueva receptora, de tal forma que el ADN de la bacteria parasitada se integra al ADN de la nueva bacteria. Transformación, una bacteria puede introducir en su interior fragmentos de ADN que están libres en el medio. Estos pueden provenir del rompimiento o degradación de otras bacterias a su alrededor. Tipos de célula prokaryota Según su morfología, Coco es un tipo morfológico de bacteria. Tiene forma más o menos esférica. Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón, cuando se observan al microscopio. Los bacilos se suelen dividir en Bacilos gram-positivos, fijan el violeta de genciana en la pared celular porque carecen de capa de lipopolisacáridos. Bacilos gram-negativos, no fijan el violeta de genciana porque poseen la capa de lipopolisacárido. Vibrio es un género de bacterias, incluidas en el grupo gamma de las proteobacterias. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando enfermedades del tracto digestivo, en especial Vibrio cholerae, el agente que provoca el cólera, y Vibrio vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de marisco. Los espirilos son bacterias flageladas de forma helicoidal o de espiral. Se desplazan en medios viscosos avanzando en tornillo. Su diámetro es muy pequeño, lo que hace que puedan atravesar las mucosas, por ejemplo Treponema pallidum que produce la sífilis en el hombre. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias, por ello cuando son patógenas se transmiten por contacto directo o mediante vectores, normalmente artrópodos hematófagos en otros casos, especialmente en arqueas, se puede encontrar una variada morfología, lo que incluye formas pleomórficas, irregulares, lobuladas, planas, rectangulares o cuadradas como alo cuadratum.